Miren, está el que es viernes, está que empieza la primavera y está que ya hubo un eclipse total de sol. Tres fenómenos astronómicos están ocurriendo por ocurrir este viernes para demostrar la grandeza del universo. Primero, a las 9.12, tiempo del centro de Greenwich, en Europa, inició en la región de Rusia un eclipse total de sol, uno de los mayores y más puros en los últimos 15 años registrados. Rusos, alemanes, suizos, ingleses, españoles, entre otros, se maravillaron con el espectáculo. Se vio en gran parte en Inglaterra, por ejemplo, se vio en Europa, se vio en parte de África, se vio también en parte de Asia, casi toda Europa, el norte de África y Asia vieron el fenómeno. Bueno, el eclipse comenzó a las 9.30, tiempo central de Europa, cuando el borde de la luna tomó contacto con otro borde del sol y con ello empezó, para finalizar, a las 11.48, tiempo europeo. Hoy también, a las 16.45, cuando le digo, empieza la primavera y finalmente, por la noche, tendremos una superluna, que es cuando nuestro satélite se encuentra un poco más cerca a la Tierra y entonces con ello se ve una luna en el perigeo, ¿no? Tiene un apogeo, tiene un perigeo y en ello estamos lo más cercano de la luna y por lo mismo se va a ver una luna aparentemente más brillante y más grandota, cuando la luna se pone regrandota como una pelotota que alumbra el callejón. Así la vamos a ver y, bueno, todo esto nos pone muy, muy entusiasmados en este día y en esta noche que estaremos viendo esta superluna. Estamos listos para empezar y aquí le tenemos la primera, la primera.